La analítica de datos en tiempo real a través de Blink IoT Cloud y TinkSpeak. ¿Por qué vamos a tocar estas dos plataformas? Más que todo por la diversidad que existen ambas y algunas diferencias ilimitantes como tal para que nosotros podamos llevar la presente capacitación, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos y para poder entender mucho mejor he generado un pequeño flujo de trabajo para entender un poquito más sobre todo lo que se está llevando, todo lo que se va a aprender en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con lo primero, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es SP32. En lo que consiste toda la charla en sí es en poder mostrar en tiempo real datos y también generar automatización a través de notificaciones y correos electrónicos. En ese sentido, el promotor o en este caso el núcleo que se va a encargar de realizar todo ese proceso es la SP32. Puede ser una SP32 de 30, de 38 pines o cualquier SP32 o cualquier placa que tenga como el SOC a la SP32. Ahora, si quieres utilizar, por ejemplo, en este caso Arduino, se puede hacer igual con Arduino como tal, solo que cambia los protocolos de comunicación. Entonces, en este Arduino Day, ¿por qué vamos a utilizar la SP32? Porque la vamos a programar a través del ecosistema de Arduino en sí, es decir, a través del IDE como tal. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Esta SP32 va a recolectar datos de los sensores y estos datos los va a enviar a TinkSpeak. Estos datos que van a llegar a TinkSpeak van a ser graficados y una vez graficados los mismos, nosotros vamos al mismo tiempo enviar la información a esta otra plataforma llamada IoT Cloud, Blink IoT Cloud. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre TinkSpeak y Blink IoT? Que en TinkSpeak te almacena la información, pero en Blink no. Entonces, vamos a poder ver toda esa información. Pero, ¿por qué Blink? Porque Blink, si bien nos va a permitir visualizar esa misma información a través de su app, lo que nos permite es que estos datos que van llegando me permiten generar automatización. ¿En qué sentido? Que cuando se cumpla un umbral, por ejemplo, que se encargue de enviar... Uy, perdón, me fui al final. Que se encargue de enviar datos hacia Gmail y notificaciones a tu celular. ¿No? Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer en el código un cambio de que si se supera X temperatura, que nos envíe el correo y la notificación. Y eso, ¿cómo se permite? Gracias a la automatización a través de Blink. Si bien se va a mostrar los datos en ambas plataformas, en TinkSpeak vamos a almacenar la información y en Blink vamos a utilizarlo más que todo para generar la automatización. Nada más. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ir hablando una a una de cada una de estas. ¿No? Bueno, empezando con la primera, la SP32. ¿Qué es la SP32? Y acá lo vamos a ir desglosando. La SP32, básicamente, lo vamos a conocer como un pequeño SOC. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este SOC? Es un sistema en chip que tú lo puedes agregar. Fue desarrollado por Expressive y tú lo puedes agregar en diferentes microcontroladores. En este caso, por ejemplo, están las TTGO, están igual las de NodeMCU, las de Lolin, Adafroid adquirió el SP32 y sacó su propia placa de la misma forma. En fin. ¿No? Entonces, a eso se le conoce como SOC. Es decir, sistema en chip. Este sistema en chip, ¿por qué es tan utilizado dentro del Internet de las Cosas? Por dos razones. La primera, que este pequeño SOC, lo voy a poner por acá, cuenta con Wi-Fi. ¿No? Dentro de la placa y el costo es bajo, básicamente. Este Wi-Fi en sí está, o esta placa, actualmente en Bolivia la encuentran entre unos 10 a 15 dólares aproximadamente. Pero fuera de eso, con lo cual vino a revolucionar toda el área a nivel electrónica, por ejemplo, de la electrónica, hacer ese cambio de la electrónica de antes a la electrónica de hoy, es que esta SP32, fuera de tener Wi-Fi, es dual. ¿Qué quiere decir que un dispositivo sea dual? Que puedes tener dos núcleos, como si tuvieras dos microcontroladores, dentro del mismo dispositivo. Y al ser dual, te permite generar tareas en multiproceso. ¿Qué antiguamente se podía hacer? Sí, pero se empleaba, por ejemplo, la función milis, utilizando el manejo de los hilos de ejecución, por decirles, a través de Arduino, ¿no? En el caso de la SP32, puedes habilitar el segundo núcleo y trabajar cada núcleo dentro del mismo programa, haciendo los procesos de manera distinta, sin tener que tocar esa función milis como tal, ¿no? ¿Y qué más? Algo que sucedía hasta antes del nacimiento de esta SP32, es que todos los módulos en general, trabajaban a razón de 5 voltios. Estos 5 voltios, ustedes han debido conocer módulos de Arduino, en general, que trabaja en sí, la mayoría a 5 voltios. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? La electrónica está yendo a reducir ese voltaje, ¿no? Entonces, todos los nuevos dispositivos funcionan a razón de 3.3. Ejemplo, SP32, Arduino, la RP2040 Connect, por ejemplo, la Raspberry Pi Pico, la Pico W, igual a 3.3, Microbit, STM32, entre algunas de ellas, ¿no? Y esto, si bien es el voltaje un poquito menos, permite que el manejo de corriente sea menor. Y al ser el menor uso de corriente, ¿qué es lo que va a permitir? Que tus programas, tus sistemas, tus robots en general, puedan tener mayor autonomía como tal. Eso es lo que hizo la SP32, y por esa razón, es que la estamos tocando en esta charla en sí, ¿no? Y ¿qué es lo genial? Si bien la SP32, nació bajo el lenguaje de programación Lua, por ejemplo, actualmente se la puede programar, en el caso del IDE de Arduino, agregándole un plugin, para programarlo con C++, sin necesidad, de tener que aprender un nuevo lenguaje de programación, sino como si fuera una placa Arduino más. Y si no te gusta el lado de C, perfecto, lo haces por MicroPython, y de la misma forma, igual te permite generar el proceso, ¿no? Entonces, ese es el plus que tiene esta pequeña placa. Tal vez algunos no la conocían, entonces, ahora hemos dado un pequeño resumen. Préstenme por ahora atención, si van a tener consultas, al final les vamos a resolver cualquier duda que tengan. Y también, estas diapositivas, yo se las voy a compartir. En el caso de esta primera diapo, la dejé así en blanco, para poder ir desglosándolo un poco más. Pero ya al compartirlo junto con la organización, ya les voy a poner ahí, un poco más de infografía. ¿Ok? Entonces, bien, esta va a ser nuestra base, ¿no? Este va a ser nuestro núcleo como tal. Fuera de la SP32, vamos a hablar ahora de ThinkSpeak. ThinkSpeak en sí es una plataforma de analítica de datos, que está basada en la nube como tal. Fue diseñada por Madwork, y en un inicio nació para poder hacer una integración, desde ThinkSpeak hacia Matlab. Matlab es otra aplicación, o bueno, otro programa, otro software que es creado igual por Madwork, y la idea era poder sincronizarlo los dos como tal. ¿Con qué sentido? Poder recopilar, visualizar, evaluar datos en sí, que vienen a generarse en tiempo real. ¿Y para qué me sirve a mí tener esos datos en tiempo real? Para que a futuro, tras un intervalo de tiempo, poder generar histogramas, y en base a estos histogramas, poder validar cómo va, en base estadística en sí, el parámetro, digamos, de temperatura, de humedad, sensación térmica, o cualquier sensor que vayas a detectar, ¿no? Índice de calor, por ejemplo, o... Sí, el índice de calor que viene más que todo con el ultravioleta. ¿No? Entonces, cosas como eso, nos permite. ¿Y para qué necesito tener esos histogramas? Para que, a través de estos datos, a futuro, poder prevenir diferentes tipos de casos. Para eso es más que todo. Por esa razón, el motivo de esta charla, y el motivo de ThinkSpeak en sí. Entonces, ¿qué hace ThinkSpeak? Permite crear, editar, y eliminar proyectos. A estos proyectos, ThinkSpeak, los llama canales, y cada canal, te permite agregar, hasta ocho datos al mismo tiempo. Como muchas plataformas IoT, existe la versión gratuita, y también la versión de paga. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En el caso de la versión gratuita, tú necesitas, en sí, máximo, hasta unos cuatro canales, que pueden funcionar a la vez. Pero si quieres que funcionen más de estos cuatro canales, es decir, si quieres que más de cuatro proyectos estén funcionando en la web, sí o sí adquieres una versión de paga como tal. O si quieres que, por ejemplo, no sé, tengo un sistema relativamente robusto, que va a enviar por lo menos unos 16 datos, un canal no te va a servir. ¿Por qué? Porque un canal solo te permite enviar hasta ocho campos. ¿Qué hago? Creo dos canales, y puedo enviar a los dos canales a la vez. ¿Es posible? Eso ya, es más que todo a nivel de código modificar. Entonces, ¿qué hace esto? Gracias a que puedes enviar esta información, te permite hacer la modificación, de la visualización. En un momentito no vamos a ver eso. ¿Y en qué sentido? ¿O a qué se refiere con la visualización como tal? Viene más que todo referido, a que tú puedes cambiar el tipo de gráfica, puedes cambiar el tipo de visualizador de datos, entre esos tienes los widgets como de tipo Gauche, tienes los datos de tipo pantalla LCD, por ejemplo, te agrega igual un LED virtual, que pueda responder a determinados parámetros. Y si digamos, por defecto viene en color rojo, pero a ti no te gusta el color rojo, entonces lo cambias, puedes cambiarlo al color que tú desees. Básicamente es así como funciona la plataforma de ThinkSpeak. Y en un inicio, todo proyecto que tú vayas creando, se viene a generar de manera privada. Si tú quieres que el resto de las personas, sin importar en qué lugar del mundo estén, pero que puedan revisarlo, puedan ver el canal o tu proyecto, tienes que volverlo de tipo público. Y esta persona, que esté digamos en China, y quiero que lo vea, solo ingresa con el link, y va a poder visualizar. No va a poder editar, no va a poder borrar ningún dato que esté ahí, solo visualización. En un momento yo les voy a pasar el link acá, a través del chat, para que lo puedan visualizar ustedes igual, desde donde se encuentran, y van a poder ver que, sin importar que estemos en la misma red, ustedes van a tener acceso a esa información, como tal. ¿Ok? ¿Y por qué ThinkSpeak? Existen otras plataformas, está entre esas Ubidot, que también te permite hacer eso, está Grafana, que es otra de ellas, puedes hacerlo igual por Node-RED, en fin, hay una infinidad de plataformas, una nueva que incluso conocí, es Cynic Pro, que se las recomiendo, igual es muy buena. ¿Y por qué ThinkSpeak? Porque te permite la integración, con diferentes servicios de terceros. Ejemplo, MATLAB, con la que venía por defecto, para poder hacer su analítica, por ejemplo, Becov, Arduino, Zenit, SP8266, SP32, Microbit, LoRaWAN, Raspberry Pi, Pico, PicoW, entre algunas de ellas, tiene más placas, con las cuales es compatible, y a nivel de programación, se hace un cambio, en unas 5 líneas de código, y con eso ya puedes empezar, a subir la información. ¿Ok? Igual vamos a ver un poquito del código, les voy a mostrar, para que se pueda entender, cómo es que se hace el flujo, pero es básicamente eso, por esa razón, vamos a utilizar TinkSpeak, y sobre todo, porque, si tú lo haces funcionar, tu canal ahora, y luego de aquí, lo haces funcionar, en un año, esa información, sigue en tu cuenta, no se borra, eso es lo que la diferencia, de otras plataformas, que existen, que por ejemplo, no te almacenan datos, o te almacenan un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, conocemos a la primera, que vamos a utilizar, después de esta, tenemos, cómo es que llega la información, a TinkSpeak, Entonces, está tu hardware, y tu hardware, para enviar la información, hacia la nube, o hacia el servidor de TinkSpeak, necesita, un key, este key, es una llave, un identificador, es decir, tantos dispositivos, que actualmente, están en la internet, cómo sabe, el sistema, o cómo sabe el servidor, al dispositivo, que te estás refiriendo, entonces, gracias a esta key, es como un identificador, para ponerlo, en términos, un poco más sencillos, es como su carnet de identidad, de nuestro hardware, por ejemplo, nosotros tenemos un carnet único, ¿cierto? Con eso, nos identifican, en cualquier parte, acá es lo mismo, en la web, su carnet de identidad, va a ser su key, que va a ser un identificador único, ¿no? para que sea mucho más, claro esa parte, entonces, al tener estos datos del key, envía hacia el servidor, y el servidor, una vez que tiene los datos, puede procesar la información, y mostrar esa analítica, o ir mostrando diferentes datos, o las formas, como tenemos, ¿no? Ahí vemos una opción, de cómo sería, por ejemplo, con color celeste, cambiarle el fondo, acá en rojo, otro tipo de dato, acá estos que son datos, de tipo gauch, y acá el tipo LCD, para mostrar información, ¿no? Entonces, ahí tiene sus variaciones, como tal, así es como funciona, esto lo vemos enseguida, ya en funcionamiento, bueno, ya está en funcionamiento, el programita, pero en un momento, lo vamos a ver el código, hablemos sobre la otra plataforma, terminamos esto más, y listo, vamos directo a visualizar, ¿ok? Estamos dentro de los tiempos, super. Blink IoT Cloud, para los que no lo conocen, o tal vez conocían el anterior Blink, para llevar a todos, a que puedan conocerlo, y utilizarlo a futuro, vamos a hablar sobre esta herramienta, ¿no? Blink, por ejemplo, es una de las herramientas, que está ya bastante tiempo, en el mercado, nació el año 2015, en tres sucursales, una en Nueva York, la otra en Kiev, y la otra en Varsovia, y nació junto con, en ese tiempo, con Cayenne, solo que, lo que pasó con Blink, fue que se hizo mucho más popular, porque no, era tan restringido, Cayenne, por ejemplo, solo estaba restringido, para Arduino, y Raspberry Pi, en el caso de Blink, salió para Arduino, salió para poder trabajar, con Raspberry, con la SP32, en nuestro caso, salió para trabajar, con Photon, salió para trabajar, con Tensi, entre algunas otras, ¿no? Y actualmente, puede manejar, más de 300, o es compatible, con más de 300, microcontroladores, de diferentes marcas, ¿no? Si bien, nació el año 2005, o diré 2015, perdón, con el pasar de los años, conforme va avanzando, la tecnología como tal, se tenía que ir, adecuando, hacia las nuevas métricas, también, que funcionan, a través de la web, en ese sentido, en el año 2021, propiamente en junio, sacaron su nueva plataforma, llamada, Blink IoT Cloud, diferencia con la anterior, que en la anterior, por ejemplo, tú te descargabas la aplicación, y al crear un proyecto, te generaba el token, o en este caso, el key, que le hemos llamado hace un momento, en Tink, en Tink Speak, y este key, te lo enviaba al correo, y con eso, recién empezabas a hacer el código, en esta nueva versión, se divide en cuatro partes, Blink App, que es donde, tú vas a tener la información, en tu aplicación móvil, Blink Cloud, que es en sí, la nube, el lugar a donde llega la información, Blink Engine, que es la que se va a encargar, de enviar, o de funcionar, como un puente, entre la aplicación, y el cloud, en pocas palabras, entre el hardware, y el software, para que llegue a la plataforma, en sí, y lo que hizo Blink, dijo, ¿por qué tenemos que, utilizar herramientas de terceros? Y es así, que salió Blink 360, ¿a qué se refiere con eso? Puede que algunos de ustedes, han debido escuchar de SolidWork, una de las, de los software, que nos permite hacer modelado, impresión 3D, ¿cierto? Bueno, más que todo, modelado, de piezas y demás, Blink 360, es lo mismo, pero, de la parte de Blink, entonces, ¿qué es lo que dijo Blink? Armemos un ecosistema, en el cual, todo, esté directamente, dentro de la plataforma, y no tengamos que recurrir, a un software extra, ¿no? Entonces, Blink 360, nació con esa finalidad, de poder apoyar, en el apartado, de modelado, impresión computada, ¿no? Entonces, estos cuatro parámetros, son los que nos permiten, actualmente, hacer el funcionamiento, en Blink, y el circuito, con el que vamos a hacer, funcionar todo esto, enseguida nos vamos ya, a hacerlo en vivo, es esto, este ejercicio, o bueno, este circuito, está basado en sí, en un sensor de temperatura, puede ser un DHT11, o un DHT22, o cualquier sensor de temperatura, al final, sólo cambia una línea, en el código, ¿no? Está con un zumbador activo, el cual, cuando se supere, un umbral de temperatura, va a sonar, sin eso, supera el umbral, se va a detener, tenemos la SP32, y acá, les voy a dar, una pequeña clave, de esta parte, la SP32, trabaja a razón, de 3.3 voltios, ¿ok? Eso lo habíamos mencionado, más temprano, ¿no? Este pin, que tenemos por acá, funciona, a razón, de 5 voltios, ¿listo? Puedes conectar, ahí 5 voltios directo, pero, ¿qué sucede? Si tú lo vas a hacer funcionar, por largos intervalos de tiempo, digamos, 24, 7, o por lo menos, más de 6 horas, nunca, pero nunca conectes, tus dispositivos, que funcionan a 5 voltios, directamente acá, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Utilizar, un adaptador, de voltaje lógico, puede ser unidireccional, o bidireccional, ¿cuál es la finalidad, de este adaptador? No es un elevador de voltaje, clave aclara, pero, permite proteger, la placa, lo que hace, por la parte baja, se conecta con 3.3 voltios, y por la parte alta, se está conectado, con esos 5 voltios, el SCL, y el SDA, de la LCD, se conectan, en la señal alta, y por la señal baja, van hacia la SP, eso permite, que al hacer ese cambio, de voltaje, en base a lo que requiere, el dispositivo, no se dañe, tu SP, ni tampoco, se acorte el ciclo de vida, ¿y por qué les decía, que es un secreto? no muchas personas, lo aplican, usualmente, lo conectan directamente, y, cuando ya está funcionando, un tiempo, muere la placa, y dicen, pero, ¿por qué ha muerto? Si estaba todo conectado, aseguro, por el tiempo de uso, pero, no siempre es así, sino, porque, hubo una mala conexión ahí, que hizo que primero, se sobrecaliente la placa, y en ese sentido, deje de funcionar, entonces, recomendación, siempre que vayan a trabajar, con dispositivos, que van a 5 voltios, ejemplo, que es este, utilizar, un adaptador de voltaje lógico, y si no tienes, ese adaptador de voltaje lógico, entonces, ahí, aplicar, voltajes distintos, ¿no? 3.3 para lo necesario, y 5 lo que necesito, caso particular del LCD, necesita, sí o sí, los 5 voltios, para funcionar, ¿listo? Tomen en cuenta eso, por favor, en el caso de la, del DHT11, un DHT22, funciona tanto a 3.3, como a 5 voltios, sin problema, ¿va? Entonces, este es el circuito, que ahorita lo tenemos, que lo vamos a ver, lo estamos viendo, o lo vamos a ver enseguida, de manera física, y, lo que está haciendo, básicamente, es, detectar los valores, de la humedad y temperatura, e índice de calor, o que también es conocido, ese índice de calor, como sensación térmica, la sensación térmica, es una relación, entre la humedad y temperatura, para darte un valor acorde, de temperatura, del ambiente, como tal, entonces, este dispositivo, en sí, lo que nos va a permitir, a nosotros, es poder mostrar, esa información, en la LCD, y al mismo tiempo, se va a almacenar, tu información, en la web, ¿no? Es decir, en Tink, Spink, o en Link, pero, porque la LCD, como una referencia, de datos, por si yo lo llevo, a cualquier otro lugar, entonces, poder ver, qué valor, se está llegando ahí, ¿no? Básicamente, es para eso, nada más, ya, ahora, sobre esta base, también se puede agregar, más, más elementos, ¿no? Más componentes, que puedan funcionar, lo que sí, tomando siempre, en cuenta, restrictiva, SP32, a diferencia, de otras placas, por ejemplo, en el caso de Arduino, es que, la SP32, tiene restricciones, de pines, dependiendo, al tipo de señal, maneja un tipo de restricción, un ejemplo, para entradas analógicas, si bien, todos estos pines, pueden funcionar, como entradas analógicas, para entradas analógicas, cuando, se va a activar, el Wi-Fi, no puedes, utilizar todo, solo puedes utilizar, el 32, 33, 34, 35, 36, y 39, solo esos GPOs, los demás, al utilizar Wi-Fi, se deshabilitan, para entradas analógicas, ¿no? Entonces, dependiendo, el tipo de señal, entrada digital, salida digital, como tal, cambia el tipo de restricción, en base a pines, hay restricciones altas, y restricciones medias, bueno, vamos entonces, ahora sí, vamos a hacer, las pruebas de funcionamiento, de este ejercicio, ¿no? o bueno, de este proyectito, les voy a explicar, un poco, de manera fluida, el código, pero, como les había mencionado, al finalizar, toda, todo, todo el evento, se va a compartir, con la organización igual, todo, todo este material, para que les puedan compartir, a ustedes, ¿ok? Así que de momento, vamos prestando atención, entonces, ¿qué es lo que sucede por acá? A ver, una vez que tenemos eso, voy a, voy a cambiar el, el tipo de pantalla, creo que no me está dejando compartir, todito, ok, ahora sí, listo, muy bien, ahora sí, continuamos, una vez que tenemos todo ello, entonces, este, es, mi canal en Tinkespeak, como pueden ver, en este momento, ya le ha llegado, más de 261 datos, el último dato, que ha llegado, fue, a las 16, con 36, y 46 segundos, ahorita estamos, 17, con 37, les diré, 17, 36, entonces, el siguiente que ha llegado, es ahora, miren, 17, 37, y 2 segundos, y así van a ir llegando los datos, acá tenemos, el valor de la temperatura, en la derecha, la humedad, por acá, la sensación térmica, y aquí, ya los visualizadores, ¿no? Este widget, que me dice que actualmente, yo estoy acá, a 22.9 grados, en este otro caso, la humedad, está a 18%, y, el, la sensación térmica, a 54.8, entonces, esta información, que yo tengo, ustedes la van a poder visualizar, voy a pasarle acá, a los, a la organización, el link, para que puedan verlo, por si gustan ingresarlo, ahí está, si ustedes ingresan ese link, que acabo de compartir, van a poder visualizar esto, ¿no? Es sencillo, solo le ponen, thinkspeak.com, slash, channels, slash, 2441, 049, 2441, 049, y van a poder ver, todos los datos, que están llegando, en este momento, acá a la plataforma, ¿no? El último dato, ahora que llegó, es este, que me dice, 23.6, en temperatura, humedad, y todos sus parámetros, ¿ok? Esta misma información, la tengo igual, almacenada, en Blink, ¿listo? Ahorita lo vemos en Blink, igual, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Ahora si vamos, en lo que va abriéndose, mi pantallita, acá, este es el código, oficial del trabajo, ¿no? ¿yo puedo mandar la información, a ambas plataformas, a la vez? Claro que sí, para eso, necesito, de Blink, necesito el template, donde se va a conectar, ese template, tiene un ID específico, tiene su propio nombre, que nosotros le ponemos, y el token del dispositivo, por otro lado, acá, los parámetros, de la librería, y del Lidicristal, I2C, para que fuera a funcionar, en la LCD, la librería, Wired, para que se pueda activar, los pines como I2C, DHT, para el sensor de temperatura, la librería Wi-Fi, para enviar la información, Blink, simple SP32, para indicar, que va a trabajar con la SP, y TinkSpeak, que es la otra librería, para enviar a TinkSpeak, más abajo, tenemos, el Lidicristal, ya inicializando, en la LCD, que por defecto, es la 0x27, y el tamaño de la LCD, que estás utilizando, ¿no? Si vas a utilizar, 16x2, 20x4, 128x64, en general, y, lo que tienes que tomar en cuenta, acá, es el tipo de microcontrolador, que tiene el, módulo I2C, si el módulo, el microcontrolador, o el control del I2C, es PCF, entonces, esta es la dirección, pero si el controlador es MCP, la dirección, empieza con 0x20, ¿va? DHT, indicando el pin, tipo de DHT, acá el pin, y si digamos, yo estoy utilizando un DHT11, solo le cambian esto a 11, en este caso, 22, librería Wi-Fi, Client, que es la que se va a permitir, la conexión hacia TinkSpeak, ya las variables, de temperatura, humedad, del índice de calor, el pin, donde va a estar el zumbador, parámetros de la red, la red donde se va a conectar, la contraseña de esa red, y el ID del canal, el ID del canal, lo obtienes de acá, de TinkSpeak, en negrita, te aparece todavía el ID, fuera del ID, el key, este key, es un key único, que lo van a encontrar, en API keys, en los API keys, acá está, entonces este key, tienes que agregarlo acá, después, como siempre, como cualquier programa, primero inicializas los pines, en este caso de salida, levantamos el DHT, velocidad de transferencia, de información a 115,200, porque es la velocidad, de trabajo del Wi-Fi, a través del Wi-Fi, bien, agregamos la red, y la contraseña, y acá, solo el parámetro, para preguntar, si es que se ha logrado, conectar a la red o no, y si no se ha logrado conectar, que vaya imprimiendo, esos puntitos, en intervalos de 500 milisegundos, si se conectó, directamente nos imprime, el mensaje conectado a la red, y levantamos recién, los demás servicios, porque si no se ha conectado, para qué levanto lo demás, entonces, en Blink Begin, mando el Out Token, la red, y la contraseña, en Tinkers, Blink Begin, solo el cliente, y acá, solo los parámetros, de impresión en la LSD, durante los primeros 5 segundos, va a imprimir sistema de monitoreo, y luego se va a borrar, esto está centrado, y en la parte de acá abajo, en el loop, levanta el servicio Leveling, recibe los datos, temperatura y humedad, del DHT, índice de calor, de la misma forma, y acá tomen atención esto, porque, esta es la automatización, que vamos a hacer, si la temperatura, supera el 30, es decir, si supera los 30 grados, que se active el zumbador, y que active la alerta Temp, esta Temp, ahorita lo vamos a crear, no es más de un minuto, la creación, y, una vez que se cree, la alerta Temp, que envíe el mensaje, encender calefacción, ¿por qué? porque se está superando la temperatura, obviamente, esta es adecuable, a lo que ustedes deseen, y si la temperatura, no supera los 30 grados, directamente, se apaga el zumbador, aparte, a Blink, se está enviando la información, Virtual 1, Virtual 2, Virtual 0, de los tres valores, temperatura, humedad, e índice de calor, y en ThinkSpeak, para enviar la información, en vez de VirtualWrite, se utiliza, SetFill, donde se indica, a qué canal, va a enviar el dato, y FillWrite, donde pones el ID, del canal, y el Key, que está más arriba, y por último, esto ya solo son datos, de impresión, del sensor, en la LCD, de forma física, lo que sí, un dato importante acá, los datos, a Blink, pueden subirse, si gustas, cada segundo, no hay problema, pero, los datos a ThinkSpeak, solo puedes subirlo, en intervalo de 15 segundos, cada 15 segundos, como tal, de manera gratuita, ya si adquieres, el plan de paga, entonces puedes agregarlo, por segundo, entonces, como yo voy a hacer, que la misma información, aparezca tanto en Blink, como también quiero, que aparezca, en ThinkSpeak, por eso, lo estoy sincronizando, en el tiempo, como tal, de nuestra plataforma, y cuál es nuestra plataforma, la que se encarga, de hacer ese control, ThinkSpeak, entonces, para que llegue, el mismo valor, a los dos, por eso, lo estoy generando, el primer dato, de muestra, de la humedad y temperatura, en 7.5 segundos, y luego, el índice de calor, en 7.5 segundos, total, 15 segundos, entonces, no hay problema, entonces, lo único, que me falta crear, es esto, esto lo vamos a hacer ahora, para que se entienda, esta parte, entonces, alerta de temperatura, así le llame, ¿no? Eso lo que va a hacer, es que yo pueda enviar información, a Gmail, y también, como una notificación, entonces, acá está Blink, en Blink, también necesitas tener tu cuenta, y una vez tienes acá la cuenta, acá están los parámetros, de creación, lo que me interesa, es esto, eventos y notificaciones, acá, el nombre del evento, tiene que ser el mismo, que hemos puesto acá, entonces, yo le llamé alerta T, acá tenemos que llamarle alerta T, código, no importa ese color, puedes darle una descripción, si no, no, y el límite de mensajes, un mensaje por evento, eso es lo que me interesa, cada cuánto tiempo, cada segundo, cada minuto, cada cinco segundos, yo le voy a poner cada segundo, esto no significa, que nos va a enviar 15 mensajes, ¿no? Va a enviar una vez la acción, pero como en nuestro código, va a esperar 15 segundos, para volver a ir a generar el código, activo, entonces, si se genera, automáticamente envía el segundo, ¿ok? Entonces, genero eso, le pongo en cada un segundo, y en las notificaciones, las activo, ¿y dónde lo voy a enviar? El device over, es decir, a tu propio correo, el push notification, a tu propio correo, el email, es para que nos llegue a Gmail, el correo, digamos, este mensajito, ¿no? que hemos puesto acá, encender calefacción, y el push notification, para que aparezca, en nuestro celular igual, SMS, igual puede enviarte mensajes, pero esto ya es una facturación extra, ¿no? Entonces, una vez tenemos eso, listo, no necesito nada más, le doy al create, y lo guardo, ya está, ya está creado, como ya está creado, acá, lo voy a, volver, a subir, ¿ok? que vuelva a subir, en lo que va subiendo, entonces, ahora sí, voy a hacer un cambio de cámara, un momento, para que se pueda entender, mucho mejor, acá, a ver, déjenme un momentito, voy a quitar, ocultar la cámara, a ver, vamos a quitar la cámara, un momento, listo, ya está, acá sube el programa, y acá está la camarita, listo, ahí está, ahí lo vamos a ver, ¿no? el programita, todo esto es el circuito, que tenemos, ahí va a ir subiendo, me indica que está cargando, ahí lo dejamos, que cargue un momento, y mientras va cargando, lo que yo voy a hacer, en este caso, voy a utilizar, una aplicación, que me permite mostrarles, lo que yo tengo, en el celular, listo, ya se puede visualizar, esta pantallita, donde está, chachachán, lo voy a llevar un poquito más para acá, y acá voy a ingresar a Blink, estos son los datos, donde va a llegar la información, mi estación meteorológica, de momento, me dice que no hay ningún dato, porque el programa, todavía se está subiendo, acaba de subirse, entonces, como se acaba de subir el programa, acá podemos ver, ¿no? ahí está, verificamos las conexiones, que estén todo ok, y ahora sí, ok, ok, lo que van a poder ustedes, observar, ahora, son los datos, miren, acá están los datos, aquí que me dice, sistema de monitoreo, va a esperar los 5 segundos, espera los 5 segundos, 24 datos, 24 grados, y 50, acá está, ok, estos datos están, ok, acá en el celular, quiero ver, la información, que está llegando a Tinkers Peak, que en teoría, tendría que ser lo mismo, ¿no? 24,49, el último dato, 24.6, me dice, la temperatura, y acá 24.6, humedad, ha bajado, acá lo voy a poner así mejor, la humedad ha bajado, a 49.6, 49.3 está ahora, y por este lado, muy bien, hasta ahí está funcionando, se está mostrando la información en las dos, ahora, esto es bueno que me haya pasado en el celular, ¿por qué? Porque cuando en el celular, o en tu app, se quita, es decir, se apaga la pantalla, fíjense que se ha borrado toda la información, de mi gráfica, ¿no ve? se borró todito, por eso es que estamos utilizando Tinkers Peak, para que la información no se pierda, en el celular, ¿para qué lo quiero entonces en Blink? para que me muestre, en sí, la notificación, ¿no? vamos a verificarlo, voy a poner enseguida calor, vamos a calentarlo, el sensor de temperatura, y tiene que superar los 30 grados, ¿no? ahí lo vamos calentando un poquito, hay que esperar 15 segundos, por ejemplo, para que pueda generar el valor, ¿no? lo que yo estoy haciendo, estoy de momento utilizando una, estoy utilizando una secadora, para calentarlo, está ahorita en 25, ¿ok? ahí lo vamos viendo, ahora sí, ¿no? pero quiero ver que me llegue la notificación, y con eso acabamos, ¿no? ahí está, ahí, ok, bajó, y, lo que vamos a hacer, si no, es que cambie, está mostrándolo, ¿no? la información dejó de mostrarse en el celular, vamos a un momento, ya, ok, yo quiero ver, cómo está acá, temperatura, ok, di, a ver, lo vamos a apagar un momento, y, lo que ha sucedido, entonces, en este caso, una vez que lo hemos generado ya el valor, y por qué se cambió a ese 0.2, es debido a que ha tenido un, un pequeño, un pequeño falso contacto, acá, y por esa razón lo bajó, ¿no? vamos a ver que se actualice, sí, el, el sensor de temperatura ha dejado de funcionar, por eso es que me aparece ese valor, ok, muy bien, entonces, acá ya tenemos en sí, como les había mencionado, ya todo el dato como tal, o todo el funcionamiento, ¿no? en lo que se estabiliza, vamos a ir respondiendo, no sé si tienen consultas, preguntas, dudas, de momento, ¿sí? ¿no? ¿estamos en tiempo? ¿qué tal consultas? bueno, sí, estamos en tiempo todavía, pero tal vez algo que quería preguntar, era el tema de, usted hablaba de, MicroPython, si, ¿qué diferencia habría en aplicar, el código MicroPython, con el, el Python estándar, que podríamos trabajar en un Visual Code? ya, muy buena pregunta, en sí, mira, MicroPython, en este caso, es un framework que fue creado exclusivamente para microcontroladores, está basado en Python, sí, está basado en Python, pero, al ser enfocado íntegramente para micros, el programa ocupa menos, su funcionalidad es mucho más rápida, es decir, que cuando subes los programas, y como tiene ya los estándares básicos, hace que el funcionamiento sea, o la conexión sea mucho más estable, por ejemplo, más que todo es por ello, ahora, herramienta para utilizar MicroPython, que es recomendada por Expressive, y también por ejemplo, en el caso de la Raspberry Pi, es el manejo del ID de Tony, porque es relativamente ligero, y te permite generar con el uso de todos los módulos básicos que existen, básicamente eso, gracias, ¿listo? ¿qué tal? ¿alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿no? creo que no, creo que ya no, ya, ok, vamos a hacer lo contrario, voy a decir, para mostrarles el funcionamiento, en lo que, bueno, en lo que demora un poquito, en subir la temperatura, voy a hacer lo contrario aquí, ok, voy a decirle que, si la temperatura es menor a 30, que me envíe la instrucción, esto para, ya, ver el dato en el correo, ¿no? que es lo único que nos faltaría mostrar, y listo, ya está, nuevamente recuerden, este código, les vamos a compartir igual, junto a la organización, en, y esto, ¿no? este valor que dice acá, que le has puesto en el load event, del alerta temp, tiene que ser el mismo, que estás creando acá, ves acá, dice alerta temp, si tú le das otro nombre, y acá le das otro nombre, nunca se van a sincronizar, siempre tiene que ser el mismo, ok, tomen en cuenta ese dato, por favor, a ver, entonces, en lo que va yendo hacia ahí, a ver, voy a, está empezando a subir nuevamente el programa, vamos a revisarlo, ¿no? es más que todo ahorita, para visualizar, de que si o si nos llegue esa alerta, ¿no? es lo que tenemos que verificar, nos llega la alerta, estamos ok, y cuándo va a llegar, si es menor a 30, ¿vale? listo, subiendo el programa, datos, a ver, y acá, ahí está, ahí se va actualizando, acaba de generar el valor, a ver, acá está, me dice que, el sistema de monitoreo, está en funcionamiento, listo, ¿qué sucede? cuando el valor, es este, ¿qué sucede cuando, acá por ejemplo, nos da, NAN, este NAN, significa, que, dos cosas, o bien el módulo, está mal conectado, o, ya pasó a mejor vida, o la segunda, que aquí, alguno de los cables, ya no esté generando, de manera correcta, el contacto, ¿ok? eso quiere decir, ese pequeño NAN, que aparece ahí, listo, entonces, puede que sea, lo más seguro, la conexión, o es decir, el pin, me sigue apareciendo el NAN, lo vamos a cambiar, si no, un DHT11, y, si fuera con un 11, es lo mismo, al final, esto es solo, esta librería, funciona para ambas, ¿ok? tanto para un DHT11, como para un DHT22, y tengan en cuenta, lo siguiente, ¿no? que si bien, ahorita hemos visto, el proceso con dos, plataformas, en general, es lo mismo, la mayoría de las plataformas, funcionan de manera similar, sea, sea, parbase, por ejemplo, que hace ese mismo proceso, lo que hice ahora, yo fue cambiarlo, a un DHT11, para verificar, uy, ahí está, y, demora un poco, ¿por qué? porque estaba verificando, que es la nueva librería, ¿no? o diría que es el nuevo módulo, y listo, esa librería del DHT, te sirve para el DHT11, 12, 21, 22, sin problema, ya acá vamos a visualizar, ¿ok? igual, si tienen ahí alguna consulta, algo que no se comprenda, me indican, por favor, igual, ahí les damos el apoyo respectivo, ¿ok? ahí está, listo, entonces, vamos a ver, qué pasó, por ejemplo, me acaba de llegar, la notificación, está sonando, el zumbador, ¿no? quiero ver, esa notificación, aquí, vamos a ir a ver, al correo, al correo, tendría que haber llegado, y acá está, miren, la notificación, encender calefacción, encender calefacción, ¿por qué me está llegando eso? porque el valor actual, es de cuánto, según mi temperatura, acá está, es, de 16 grados, ahora lo voy a habilitar, otra vez, esta parte, ahí está, ¿ven? me llega la notificación, al celular, ahí acaba de llegar, otra notificación, en pop, y al mismo tiempo, esta notificación, que me ha llegado al celular, está llegando, al correo electrónico, entonces, ahorita hemos hecho, una prueba básica, sobre esa idea, ustedes pueden modificar, ampliar, lo que ustedes deseen, ¿no? entonces, ahí está, no quería, terminarlo sin, mostrarles en funcionamiento, ¿no? entonces, ahí vimos que, funciona, ok, a ver, acá esto lo cierro, un momento, y bueno, no sé si tienen, alguna pregunta, duda, antes de cerrar, ¿sí? ¿no? Gracias, Nayib, me parece muy interesante, lo que nos ha aportado, esto, vamos a hacer justamente, que se aprovechar, tal vez, con el material, que nos pase, ya que nos comentaba, que ese material, el manejo, del, del, que sí, nos podría más quitar, voy a, vamos a finalizar, nomás, porque ya estamos esperando, la siguiente sesión, y muchas gracias, Nayib, por todo, perfecto, muchas gracias, entonces, igual a ustedes, que sea un excelente evento, ahí les dejo, mis redes de contacto, igual, por si tienen alguna consulta, en un momento más, ya le pasamos a la organización, todo, todo el material, y bueno, sigamos disfrutando, este Arduino Day, en esta versión 2024, que les vaya muy bien a todos, y muchas gracias, por la atención prestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!